Tú puedes ver a Ricardo torciendo la boca en todos los programas así, pero a Ricardo se lo está llevando la fregada, me estaba diciendo alguien que trabaja en Televisa que lo ha estado viendo caído a los programas, que va de un humor de la tostada, querido público, que va enojado, que va sin ganas, casi fuera de cámara está así de que ya no me hagan hacer esto, como Mariana, como Mariana, en su momento Mariana también iba enojada, cuando fue, cuéntamelo ya, Mariana antes de salir del aire, ya se andaba quitando el micrófono, así anda Ricardo Peralta igual, igual que enojado, molesto, este, haciendo lo más aguado que de ganas, e incluso que hasta ha cancelado entrevistas, que no quiere ir a platicar con nadie, porque para la reinita no resultó el éxito que él esperaba, él se imaginaba, no, él ya se imaginaba, este, en pura Britney Spears, pero pues no, no, le salió el tiro por la culata al pobre hombre, y que no lo saludan, y que así, que no lo quieran, y prueba de esto, es que, a ver, cuando tú estás padre, estás contento, oye, pues te paras, no, es tu momento, vas saliendo de la casa, pues oye, aprovechas y te pones a hablar con, con la prensa, no, vean nomás, ayer, vamos a ver el video, Rubensito, lo que lo comentó, vamos a ver cómo ayer, lo que hicieron, eh, ay, mira el Tesla, si es de él, jajaja, miren cómo, este, Ricardo Peralta no se detuvo con los reporteros a platicar, imagínense, a ese miedo le da, trae la cola entre las patas, es el miedo que trae Ricardo Peralta, de platicar con la prensa, no quiere que le pregunten cosas incómodas, ya le pusieron en su cara el tema de los mojos, ya le pusieron el show que hizo con el colchón de Sian, ya vio absolutamente cómo la regó, cómo fue una tras otra, tras otra, tras otra, y este, y no, no quiere dar la cara a Ricardo Peralta, anda, pero sí, y haciéndose que el que la Virgen le haga, esa es una realidad cómica, no lo quieren ahí, no quieren dar la cara, y pues obviamente la gente le está diciendo, oye papacito, ¿por qué hiciste esto? la regasta en esto, y ahora ya resulta que le están regresando los seguidores a Ricardo Peralta, que ya le andan regresando los seguidores a, 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 al Instagram, porque obviamente, pues les andan comprando seguidores, porque no le conviene a la agencia, que sus talentos tengan pocos seguidores, porque a ver, yo como marca, no te voy a contratar si tienes, poquitos, no, yo necesito que tengas un buen número de seguidores, para, para yo, yo poder contratarte, que me sirvas como producto, pero bueno, aquí también se está mostrando que los seguidores, no son orgánicos, que son comprados, y que al final del día también es una mentira, el público, si lo quieren ver así, de Ricardo Peralta, pues ahí está, esto fue lo que pasó con Ricardo Peralta ayer, afuera de Televisa, al estarlo esperando para que platicara con la prensa, nos dijera sus puntos de vista, no, 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 Ricardo no se quiso parar a hablar, y dicen que anda ensatanado, ensatanado, de hecho ayer, en la gala, este, Pablo Chagra lo entrevistó, y ya con cara de, güey, ya no me entreviste, o sea, y dicen, y mira, este, te presentó al potro, y te presentó a Shanique, así como que para que se fueran, y no, y Chagra preguntándole a él, pues sí, hablamos con el potro, y hablamos con Shanique, ellos ya tuvieron su momento, pero ahora era hablar con Pablo, y bueno, muy, muy mal, dice, Blanca González, todos los de tierra, compran los seguidores, la verdad, ya no nos siguen igual, dice, pues, Blanca. Pita Sandoval, pues hasta uno se sentía mal, pues los programas de TV solo apoyan a Mar, se burlan, y solo esos programas apoyan a Mar, aunque vean que también las cosas, gala, se burla de Brigitte, y es tóxica, dice Pita. ¡Gracias! ¡Gracias!